Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como ya sabréis, porque ha salido en mil sitios, la humanidad tiene un nuevo robot en la superficie de Marte. El Perseverance de la NASA consiguió completar el viaje de millones de kilómetros y casi seis meses en el espacio hasta el vecino rojo. En el ya lejano 2004, aterrizaron los rovers de Spirited y Opportunity, que encontraron rastros de agua que existía en Marte hace miles de millones de años. El Curiosity llegó en 2012 y descubrió que, inevitablemente, había lagos de agua marcianos. Y ahora, el Perseverance significa un paso más adelante para responder la gran pregunta. ¿Hubo alguna vez vida en nuestro planeta vecino? Pues bien, el rover del tamaño de un coche tocó tierra en un cráter llamado G0 cerca de su ecuador. Y lo bueno de todo, es que esta, es una zona nueva, no explorada por los humanos, donde hace miles de millones de años, hubo uno de esos lagos que ahora son tan famosos. Y de hecho, hubo tanta agua, que si en algún lugar había vida, tenía que ser allí. Y justamente para saberlo, el Perseverance ha llegado. Y ojo que el rover de 3 metros de largo, 6 ruedas, más de 2 metros y con un peso superior a los 1000 kilos, no fue fácil de aterrizar. Los 7 minutos del terror, que es ese lapso de tiempo donde los científicos en la Tierra no tienen control ni conocimiento sobre el aterrizaje, fueron totalmente temibles. El rover, además de ser el más pesado en la historia de la NASA, entró a la atmósfera marciana a 19.300 kilómetros por hora y tuvo que frenar hasta menos de 3 kilómetros por hora en muy poquitos minutos. Sin embargo, todo salió bien y ahora, que empiece la ciencia. El Perseverance está cargado con instrumentos increíbles para realizar misiones muy interesantes que permitirán a los científicos conocer a profundidad el suelo marciano en busca de evidencias orgánicas y microbianas. Además, el robot empaquetará todas esas muestras para que, en unos años, nuevas misiones vayan a por ellas. Pero… ¿Cómo hará eso? ¿Qué otros experimentos realizará? ¿Qué puede explorar? Pues todo eso te lo explicaré en este vídeo. Así que quédate conmigo hasta el final y no te olvides de suscribirte, like y campanita si te gusta el contenido de ciencia. Soy JJ Priego y ya sabéis, aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Está claro que el aterrizaje del Perseverance marca una nueva fecha histórica para las misiones espaciales. Y por eso, no es de extrañar los abrazos y los saltos de alegría, cuando vieron los científicos que la misión ya estaba ahí, que estaba en Marte, que el Perseverance había aterrizado tranquilamente. Y de esta manera, el robot logró caer en una zona segura del cráter designado por la NASA, algo que no era nada sencillo. Piensa curioso, que la superficie allí está llena de polvo, dunas, desniveles, etc. Y aún así, el rover cayó en un punto de tierra plana y segura, como se puede ver aquí, en una gran imagen tomada a punto del amerizaje. Ahora, los próximos días son básicamente para que los controladores chequen todos los sistemas del robot y ponerlos a punto para empezar a trabajar. El software, por ejemplo, debe ser reemplazado para que pueda empezar a rodar y a conducir por Marte. Pero bueno, ya podemos ver fotos, vídeos e incluso sonidos por primera vez, directo desde la superficie del planeta vecino. Pero ahora bien, ¿qué va a hacer Perseverance allí tan lejos? Pues por si fuera poco, su misión principal es buscar signos de vida microbiana pasada, recogiendo distintas muestras de tierra y rocas marcianas. También estudiará la geología del planeta y tratará de producir oxígeno a partir de CO2 de la atmósfera, algo que sería vital para futuras misiones tripuladas. Además, por primera vez, el Perseverance ayudará a que un pequeño helicóptero, si, si, un helicóptero llamado Ingenuity, vuele en el aire de otro planeta. Y esto permitirá estrenar una nueva forma de explorar nuevos planetas desde su propio aire. Y es justamente una de las primeras cosas que se harán en esta misión, que durará mínimo casi dos años. Sin embargo, como os digo, lo primordial para los expertos es la recolección de regolito y demás muestras que eventualmente lleguen a manos de la humanidad. Y es por esa razón que se escogió ese lugar, ese aterrizaje en Gécero. Verás curioso, este cráter también es un delta. Y los deltas se forman cuando los ríos empujan su agua hacia un cuerpo más grande de agua, dejando el sedimento reposado en la Tierra. Y los científicos esperan que, justamente allí, esté la clave para encontrar evidencia orgánica y conocer la biología de la posible vida pasada en Marte. Los microbios que pueden haber vivido en esa zona, no es lo único interesante, pues Gécero también muestra evidencias de procesos geológicos importantes, como el impacto de un cuerpo o volcanismo, además de la presencia de agua. Estudiar esto, ayudará a comprender la evolución del suelo marciano en el tiempo. Algo superchulo. Y luego del delta, el Perseverance irá al borde del cráter, donde los satélites han detectado la presencia de rocas con carbono, que suelen ser muy buenas para contener actividad biológica. Y es que Gécero es una localización sumamente interesante. Con 55 kilómetros de ancho y distintos tipos de arena, arcilla y más, todo tiene un potencial importante para estudios microbianos. Pero bueno, lo que está claro, es que hay que perseverar para encontrar algo. Y justamente ese es el espíritu de la misión. Como ha sido con muchas otras de la NASA, estudiantes de colegio han sido quienes han postulado el nombre. De hecho, el Curiosity también fue bautizado por niños. Y en el caso del Perseverance, que es el quinto explorador robótico de la NASA que llega al suelo marciano, el joven Alex Mader fue quien se ingenió esa denominación. Dijo lo siguiente, un día me di cuenta de que las misiones a Marte son muy difíciles, y que tanto la misión como el rover muestran una perseverancia increíble, y así que, ¿por qué no seguir con esa idea? Y sí, sí, eso es lo que explicó el alumno de la secundaria Lake Braddock, en Virginia, que solo tiene 14 años. Pero bueno, ahora bien, ¿cómo estudiará el Perseverance, el gran cráter marciano? Pues el nuevo rover, no solo tiene mejoras para desplazarse comparado con el Curiosity, sino que está muy bien equipado. Un total de siete instrumentos, desarrollados por miles de expertos, para saber más sobre geología, atmósfera, condiciones ambientales y todo lo que se pueda sobre Marte. Por ejemplo, tenemos un instrumento muy nuestro, el MEDA, que es una estación meteorológica española, diseñada en el Centro de Astrobiología, y que medirá temperatura, velocidad y dirección del viento, también presión, humedad y polvo en el aire marciano. Así que nuestro representante está allí arriba. Por otro lado, la MASCAM Z, es un sistema de cámaras que ayudará a estudiar los minerales del suelo marciano. También está el PIXEL, que es un espectrómetro de rayos X, para identificar elementos químicos, y tiene una cámara, que detalla la textura de rocas en la superficie. Luego tenemos el RIMFAX, que es un radar penetrante noruego, que ayudará con el mapeo de la geología a unos centímetros bajo tierra. O el SHERLOCK, que buscará objetos orgánicos alterados por agua. O el increíble MOXIE, que se utilizará para intentar producir oxígeno allí, crear oxígeno. Alucina mandarinas… Ah, y no nos olvidemos de la SUPERCAM, que con un sofisticado sistema analizará rocas en búsquedas de compuestos biológicos. Toda esta tecnología trabajará en conjunto para que la misión sea lo más productiva posible. Pero quizás te estés preguntando, ¿y qué pasa si se encuentra algo? ¿Qué se puede hacer allí? Pues por más que el rover haga descubrimientos impresionantes, que es lo que esperamos, faltarían análisis más directos de las evidencias en laboratorios humanos, usando equipos más complejos que aún hoy no se pueden enviar por el espacio. Por ello, el Perseverance forma parte de una misión más duradera. El programa de retorno de muestras desde Marte hacia la Tierra. Así que, el robot analizará las mejores pruebas y las dejará en tubos sellados en la superficie del planeta, para que en una misión distinta a futuro, un brazo robótico pueda tomar esos tubos y subirlos al Mars Ascent Vehicle. Y es que el también llamado MAF, tiene la potencia para enviar los tubos hasta la órbita marciana y que un satélite los recoja. Luego, ese orbitador regresará a la Tierra, llegando posiblemente dentro de una década. ¿Flipa, eh? Y sí, sí, sé que parece bastante tiempo, pero en estos dos años, es posible que el Perseverance dé muchísimas noticias interesantes y positivas desde el suelo marciano, además de montones de fotos y vídeos. Y es que, aunque Marte sea un planeta frío y seco, con una atmósfera delgada que expone la superficie a la radiación cósmica, hace miles de millones de años era un planeta más habitable. Las bandas de sedimentos o piedras de barro que se han encontrado, son una clara evidencia de que Marte, en un momento, estuvo lleno de mares, y por lo tanto, explorarlo es una obligación científica. Y al final, el Perseverance está allí, para seguir el trabajo del Curiosity, que encontró moléculas orgánicas preservadas en rocas sedimentarias de hace 3.000 millones de años. Y ahora se pretende entender si realmente hay mayor evidencia de vida en el pasado, si estos compuestos eran alimento o si, simplemente, no tienen nada que ver con procesos biológicos. Y es que, eso es la ciencia… ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Podemos saber pronto sobre un pasado lleno de vida en Marte? Déjame saber lo que piensas en los comentarios de aquí abajo, los leo todos. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar de este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones que veis, son otros canales míos, que quiero que entres, los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.